bienvenidos a so sobrita music radio en este vídeo señores vengo a hablarle de las últimas informaciones lo que está pasando en el género urbano dándole continuación al beef que hay entre chimbala y roshi que vemos que el alfa se cruzó a no él será padre nuevamente de una niña hembra también ya hice el cual pues también tuvo revelación de sexo todo esto y hasta el final quédate en este vídeo señores vamos a iniciar con el caso de anuel doble a miren anuel está recibiendo mucha crítica porque embarazó a su nueva pareja que que el aure cosa que yo digo pero es que es lo que la gente quiera la gente no le importa si anuel quiere preñar 70 mujeres su vida él es que se mantiene su muchacho él es que tiene sus bis porque digo eso porque hay mucha crítica en las redes sociales te saben que anuel luego de que se separó de de yailín comenzó una relación con esta joven venezolana y el día de hoy pues se hizo público de que ella estaba está embarazada señores miren ahí el vídeo de la ahí fue la revelación del sexo señores miren ahí miren qué lindo señores ese momento vimos un anuel muy contento ahí vimos un anuel muy contento y entiendo como yo estaba diciendo ahora el inicio de que a nadie le importa todos los muchachos que él quiera tener o sea los fanáticos tan mal porque los fanáticos quieren llevar hasta la vida personal de los artistas esta era esta bobo pero independientemente muchas felicidades para noel por su nueva criatura que viene en camino y que dios le dé mucha dicha y muchas bendiciones a él y a su pareja y a esta bendición que viene en camino otro señores que se va a ser padre es mi hermanito ya y ser pero déjame explicar de lo que está pasando con ya y ser que hay una polémica miren ustedes saben que ya y ser es un tigre un bonitillo verdad y ya y ser recientemente ha dicho públicamente que le gusta una joven esa joven creo que se llama paola o pamela infante no sé bien que es la es del es del pelotero de grande liga guander franco que se hizo viral por el caso de la menor esta joven la es de de él se viralizó muy bonita cuerpo natural una princesita la chamaquita entonces ya y ser había dicho públicamente que le gustaba que será su cruz y ella pues dejó claro un comentario el día de ayer dejó un comentario el día de ayer de que no hay posibilidad según ella de estar con ya y ser porque ella tiene su pareja aunque los hombres sabemos la realidad porque luego hizo un like hablando con con ya y ser o sea ya y se le está tirando los perros públicamente no sé si flow marketing porque hago la pre victoria porque luego de que pasara eso pues corrió la noticia de que ya y ser también va a ser padre de una niña déjame ponerte el vídeo del momento de la revelación del del sexo del bebé que es que es que una niña miren ahí recuerde que el sonido está abajo porque tiene música de fondo y ahí qué lindo qué lindo en verdad vamos a ir vamos a ir para una niña muchas felicidades para ya y ser por esta esta bendición que que le viene en camino señores y muchas críticas porque ya y ser tiene su mujer preñada está enamorando otra en igual señor usted no sé si es su marketing usted no sabe nada mire la mujer de ya sé cómo está muy feliz con su marido por eso que lo digo ustedes de los fanáticos que voy a hablar en general tienen que bajar o sea los fanáticos que entienden de que tienen derecho a estar y opinar en la vida personal de los artistas en las acciones que ellos toman sea hay que bajar realmente pues continuamos señores vámonos con los últimos casos de chimbala el alfa y roche rd te vieron que el que yo le trajo un vídeo a colación recientemente donde hubo un choque entre chimbala y roche roche compró una lamborghini urus una jipeta chimbala le ha dejado un comentario de que ahora el tipo está entrando al nivel alta gama ese comentario no le gustó a roche que roche le dio chimbala no me falte el respeto que yo tengo para comprar cinco de esas que si yo que como que dice roche diciendo de que yo no andaba en ese tipo de vehículo porque yo no quería luego de eso entonces ahora te traigo lo que continuó porque por ejemplo chimbala reaccionó y le respondió a roche y le dejó el siguiente mensaje que dice tienes razón roche veo que estás cambiando pero no lo dije por nada malo solo que le salía hace rato tenerle su aparato normal amor y paz lo que yo dije en el otro vídeo de que la chimbala no lo dijo por 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 mal que roche tal vez no supo la intel no supo entender la interpretación del mensaje que chimbala emitió hay chimbala lo dejo claro luego de eso vemos de que roche y reaccionó y le dejó también un mensaje a chimbala donde dice lo siguiente es que lo que yo quiero no está en el país y sabes que no tengo visa pero te entiendo ya perfecto nada más faltaba la oros dice roche vemos que el mismito el alfa le echó una pata de jabón a ese sancocho y se metió de por medio él agarró y publicó un cárter de chimbala que 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 está hablando de que tiene mucho cuarto mucha vaina verdad y y el alfa le puso no le hagan paquete a chimbala que el hombre está ready ready dando entender de que de que no le hagan paquete con oro y con vaina y chimbala hay mimito es reaccionó publicando luego de eso una foto con con el alfa donde dijo lo siguiente andamos rula y estamos en olla en corona al jefe y yo pero feliz menciona cuál barrio quiere que vayamos de república dominicana o sea ahí chimbala fue sarcástico fue fue habló con sarcasmo y muchos entienden de que eso fue una indirecta que le tiró a roche al final señor ustedes saben que chimbala está tratando de nadar en la dos aguas chimbala lo que está haciendo un mediador y roche lo sabe roche lo sabe que sería lo bacano que 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 colaboren entre los tres roches chimbala y el alfa sería un palo a nivel mundial pero ustedes saben cómo están estos tigres con su tigres con su chupeo y con su ego pero nada es todo lo que tengo hasta el momento en este vídeo déjame saber tu opinión sobre estos casos aquí debajo en la caja de los comentarios bendiciones y que papá dios te bendiga en grande